Y bueno que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales En esta ocasión para enseñarle o bueno para explicarle como solucionar cierto problemilla que trae Windows 10 También puede suceder con otros Windows como el 7, 8, hasta Windows 11 también, por qué no Lo que pasa es que cuando vamos a conectar los auriculares a lo que es nuestro computador Debería de comenzar a escucharse lo que estamos reproduciendo en el momento Pero no, simplemente no se escucha nada, no se reproduce nada Pero te puedes dar cuenta que cuando conectas una bocina o algo con Bluetooth Si se escucha entonces te preguntas ¿Cuánto fue? O tal vez los altavoses del mismo computador si se escucha, pero los auriculares no Lo que pasa es que bueno habría que hacer esto que le voy a enseñar a continuación Y de los auriculares que le hablo son prácticamente de estos que tienen pues esa punta Podemos verla ahí también Y bueno pueden ser del casco como este pero con esa punta Y bueno vamos allá Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos acá donde podemos ver que está nuestro altavoz, este símbolo Acá donde estoy enseñando el mouse Cerca de la fecha, la hora y eso Ok, quiero que se sitúen Entonces vamos a dar clic derecho encima del altavoz de esa campanita Y vamos a darle donde dice abrir configuración de sonido Una vez se abra esto vamos a la parte derecha de este lado Vamos a darle donde dice panel de control de sonido Damos clic ahí y se abre lo siguiente Acá donde dice altavoces vamos a darle un clic Y vamos a darle luego acá en propiedades Damos clic encima de donde dice altavoces y le damos a propiedades Una vez acá donde dice propiedades del altavoz Vamos a darle propiedades nuevamente acá donde lo dice Y esto nos va a llevar acá a este lugar Entonces vamos a darle aquí donde dice controlador Y vamos a darle donde diga actualizar controlador Y ustedes dirán bueno eso no va a funcionar Que esto y lo otro Permítame decirle que yo pensé que el puerto No sé si se le llama puerto Pero el lugar por donde se conecta el orificio Los auriculares yo pensé que estaba dañado Y por eso tenía mucho tiempo que no utilizaba auriculares por ahí Pero resulta que no que simplemente tenía que hacer esto Entonces pues síganme Entonces le vamos a dar a donde dice examinar mi PC en busca de controladores Damos clic ahí Y luego de ello vamos a darle acá donde dice elegir una Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo Dan clic ahí y aparecen estos controladores El controlador que van a elegir es este Que dice dispositivo de High Definition Audio Le van a dar a siguiente Y van a instalar este controlador Dice no se recomienda la instalación Que esto que lo otro Porque Windows No hagan caso Denen así Esto lo va a hacer muy rápido Y luego le van a dar a cerrar Ya luego de esto Lo que tienen que hacer es reiniciar su equipo En este caso yo no lo voy a reiniciar Yo no lo había reiniciado cuando lo hice Entonces no se escuchaba nada Pensé que no había funcionado Pero luego de que lo reinicie Conecté mi auriculares Igual a la magia Si ya puedo utilizar auriculares Bueno chicos Esto fue Crashboard Tutoriales Espero que les haya gustado el vídeo Y que les sirva de ayuda Y sin más preámbulo me despido Recuerda suscribirte Activar las notificaciones Y dejar tu buen like Dudas ahí en la descripción del vídeo Bueno en la caja de comentarios Gracias por ver si me ha gustado el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.